Unidad 12. Party. Party 전. ¿Cómo va la preparación de la fiesta? Tuve muchos problemas para preparar la fiesta. Estamos planeando una fiesta sorpresa para Laura. ¿Qué debo llevar a la fiesta? ¿Tengo que llevar algo a la fiesta? No tengo ningún acompañante para ir a la fiesta. ¿Dónde será la fiesta? ¿Quieres venir a mi fiesta? Voy sin duda. Voy seguro. Nuria me invitó a la fiesta. Este sábado es el cumpleaños de Sandra. No quiero invitar a Andrea porque siempre corta el rollo a todo el mundo. A esta fiesta solo se puede acudir con invitación. La fiesta fue genial. Fue la mejor fiesta. Hice muchos nuevos amigos en la fiesta. Ayer hice un montón de fotos. Te las enviaré. Hablé demasiado en la fiesta. Hablé demasiado en la fiesta. Estoy afónico. Hablé demasiado en la fiesta. Estoy afónica. La fiesta fue un desastre total. La fiesta fue muy aburrida. He escuchado que has comprado una casa. ¿Cuándo vas a hacer la inauguración? Me gustaría invitarte a mi fiesta de cumpleaños. Ven a mi fiesta de cumpleaños. ¿Quién organiza la fiesta de baile? ¿Qué os parece si hacemos una fiesta de despedida a Samuel? En esta fiesta debes llevar tu propia bebida. Por fin, has decidido venir a la fiesta de graduación. ¿Vas a venir a la fiesta de Navidad? Lleve a sus hijos a la fiesta de Halloween. ¿Vas a Sol en Nochevieja? Los chicos organizarán la despedida de soltero del novio. Me invitó a una fiesta de pijamas. Estamos preparando la despedida de soltera de Ana.